Hola, muy buenas a todos y seguramente conoces alguna persona que sea zurdo, ¿no? Y bueno, esto es muy visible a la hora de escribir, ¿no? Cuando está en un pupitre, está sentado y una persona está escribiendo con la otra mano, pues bastante significativo. Y bueno, a continuación te voy a decir cuatro cosas que seguramente no sabías exactamente de las personas que son zurdas. Y bueno, pues hay que decir que las personas zurdas son aproximadamente el 5 y el 10% de la población. Además, también los zurdos se enfadan con mucha frecuencia. Otro dato de las personas que son zurdos, pues por ejemplo, de que son muy atléticos, ¿no? Hay que decir que aproximadamente un 40% de los tenistas que hay alrededor del mundo son zurdos. Y por último, hay que decirte que existe un día internacional para la zurdera, ¿no? Y es una jornada internacional que se celebra el 13 de agosto de cada año, desde el año 1976. Y bueno, pues hay que decir que el 13 de agosto, cuando se celebra este día, es para pretender y dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad que predomina exactamente la diestra. Y bueno, yo la verdad es que no sé ustedes qué opinarán de esto y si conocen alguna persona que sea zurda. La verdad es que en este sentido, pues es cierto, ¿no? Las personas que son zurdas en este caso, pues tienen mayores dificultades que las diestras, ¿no? A la hora de escribir, por ejemplo, es una de las dificultades, ¿no? Y bueno, si queréis estar al tanto de los últimos vídeos y tal, pues suscríbete a mi canal. Ya sabéis que me puedes seguir en Facebook, Twitter y tal, que siempre lo dejo en la descripción. Y nada, fuerte. Abrazo a todos. Abrazo a todos.